Todo se ve, va a explicar desde todo mi corazón Tengo como ser triste, ya decimos Quisgaré para regalar mi corazón Quisgaré hasta enloquecer para los sentidos Ya no es casi, me vas a dar a pensar que estoy bien y vivir sin Sé que ya no sé yo, ya es casi Anuló el recuerdo y todo mi amor se convierte en desprecio No es casi, ya es casi No es casi, ya es casi